Música Estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad de este encuentro con nuestros ancianos de iglesia. El propósito por el que la Asociación Central Dominicana ha decidido entrenar a los ancianos es el hecho de que ellos son en la práctica los pastores de nuestras iglesias locales. En este encuentro hemos hecho énfasis en darle herramientas para la predicación y específicamente para motivarles a ellos a que prediquen las doctrinas en nuestras iglesias locales. Música Hubo una ordenación de ancianos, hubo varias informaciones para las actividades futuras de la sede y el tema central fue las doctrinas adventistas. Ha sido muy instructivo y es importante ver que la iglesia se preocupe por la formación de los ancianos en la sana doctrina. Esta tarde nos han entregado lo que son las doctrinas de la iglesia adventista y nos han mostrado lo importante que es conocer de esta doctrina y poderla enseñar en nuestras iglesias. Si gran parte del trabajo de las iglesias locales descansa también en los ancianos es de suma importancia los entrenamientos a los ancianos. Ya que yo soy anciana por primera vez ha sido maravilloso y he aprendido mucho especialmente con nuestro pastor Aneudi Vargas. La visión de la iglesia que precisamente en los ancianos descansa en gran medida precisamente el predicar acerca de esa visión y es importante que esto se haga iniciando el año para que nosotros mantengamos cuáles son nuestros principios fundamentalmente lo que tiene que ver con nuestras doctrinas. Gracias por ver el video.